El alcalde de Hermosillo, Antonio Astia Sarán, le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que su nieve la quiere de cualquier sabor, siempre y cuando venga acompañada de recurso adicional para las calles de Hermosillo. Esta mañana López Obrador preguntó al municipio de Hermosillo de qué quiere su nieve al enterarse que necesita 6 mil millones de pesos para pavimentación. Y ahora ya el presidente de Hermosillo que está entrando, dice, necesito 6 mil millones para el bacheo de Hermosillo. Casi, casi está como para que yo le mande a decir, ¿y de qué quieres tu nieve? Si eso es un asunto del gobierno municipal, ¿cómo el gobierno federal se va a ocupar del bacheo? Dimos un apoyo, porque era mucha la demanda. Astia Sarán dijo que la petición al presidente fue en el tenor del apoyo que ha ofrecido en otras ocasiones a las entidades y sus municipios, tal y como lo hizo durante la pasada administración municipal de Hermosillo. Agregó que no se cansará de tocar puertas para reunir el recurso de 6 mil millones de pesos requeridos para la infraestructura vial de la ciudad, cantidad que fue calculada con base en un estudio del Instituto Municipal de Planación Urbana hace tres años. También creo que nosotros como gobierno municipal somos los primeros además comprometidos para salir a buscar recursos adicionales y es lo que hemos venido haciendo tanto con el gobernador como con el propio gobierno federal. Tuve una reunión con el secretario de Sedatu. Recordemos que ya Hermosillo se ha visto beneficiado en años anteriores con recurso federal para pavimentación. 170 millones de pesos se invirtieron por parte de Sedatu el año pasado. Con imágenes de Tadeo Grijalva, Mónica Miranda, Meganoticias.